¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer Sí he vuelto a viajar, estoy de nuevo en casa de mis padres para pasar los Reyes Magos con ellos No sé si en Latinoamérica se celebra los Reyes Magos, me lo dejáis por aquí por comentarios El caso es que nada más de volver del viaje, tengo una recopilación de noticias bastante interesantes De hecho, alguna de ellas acaba de salir hace tan solo 2 o 3 minutos, así que ¡vamos a ello! La primera noticia tiene que ver con el boletín mensual que envía Pokémon GO a los jugadores Donde, entre otras cosas, nos dan pequeños consejos para el juego, etc. Y a veces, a veces, nos dan un poquito pistas de lo que está por llegar al juego en este mes Y en este caso, ha habido un párrafo al final de este correo que nos ha dejado todos un poco intrigados Dice así, última hora, una sorpresa de año nuevo Entrenadores, tenemos novedades que compartir Hemos visto informes de un patrón de migración que podría afectar a la aparición de los Pokémon descubiertos originalmente en la región de Hoenn Esperamos tener más información a finales de este mes, a finales de enero Repito, informes de un patrón de migración que podrían afectar a la aparición de Pokémon descubiertos originalmente en la región de Hoenn Madre mía, ni anticla que has liado En un principio han hablado de que podría ser rotación de los regionales de Hoenn por esto de la migración Otros opinan que podrían estar hablando del regreso de legendarios de Hoenn de tercera generación al juego Recordar que Kaiogas ya estuvo en Raid con su versión Shiny de vuelta Así que no sería raro que volviera Raikwaza también O Growron, o quizás el Boeon, los tres reyes, no sé A la vuelta de legendarios en Raid con versión Shiny también podría estar ahí Otras webs especializadas, porque sí, hay muchísimos foros y webs hablando de ello Dicen que va enfocado sobre todo a una nueva salida de Pokémon de Hoenn Ya sabéis que quedan Pokémon como Clamper y sus evoluciones que aún no han salido A pesar de estar en el código, no están activados Y podría ser que se refiera a eso también Lo que pasa es que el concepto de este correo cambia un poco Si tenemos en cuenta que el dataminer chat Este dataminer, mejor dicho, que descubre cosas en el código Que acaban de ser introducidas, etc Ha encontrado algo bastante interesante Así que igual podemos estar en algún evento a final de mes Que tenga que ver con Pokémon de Hoenn Y con lo que yo os voy a mostrar a la continuación Recordáis que sobre mediados de diciembre Aparecieron unos Raichus en el código Uno era con un gorrito peruano Que por cierto me gustaba muchísimo Y otro era como con unas flores De hecho el del gorrito pensábamos que lo liberarían para Navidad Pero no, se liberó el Pikachu, Raichu, Pikachu navideño Y este lo dejaron ahí Bueno, pues hace unos 10 minutos han metido a Pikachu Tanto la hembra como el macho Con las flores y con el sombrero Recordad que Raichu ya estaba Así que ya tendríamos junto a Pichu Que también le ha metido con gorrito este peruano navideño No sé muy bien A este Pokémon con estos dos accesorios listos para salir Pero lo que ha llamado más la atención Es que si el Pichu o Pikachu o Raichu con flores o con gorrito No sabemos por qué evento podría ser Han metido ahora a un Stanley O sea que nos ha quedado loquísimos Tanto la versión normal como la versión Shiny Con un collar de cascabeles ¿Vale? En plan Reno de Santa Claus A mí me ha recordado un montón llamarme loca Lo que no sé es que hace esto ahora en el juego Lo normal es que esto hubiera salido en Navidad, pienso yo, ¿no? Mucha gente está enfocando estas dos nuevas apariciones Tanto del Pikachu con el gorrito y las flores Como la de Stanley Versión normal y Shiny Importante que este Pokémon no está activado Shiny, ¿vale? Pues han metido tanto la versión normal como la Shiny Con este atuendo, con este accesorio de cascabeles Y dicen que igual el correo Esto de la migración de Pokémon de Joven, etc. Va enfocado a un evento que tenga que ver Con estos dos Pokémon Con Pikachu con accesorios Y con Stanley con el collarín de cascabeles Por ahora no tenemos ninguna más noticia Realmente no hay nada que enlace estas dos cosas Las nuevas apariciones en el código Con la frase que nos dice el correo del boletín mensual Pero imagino que algo tendrá que ver No, no lo sé, no lo sé De momento tenemos estos Pokémon añadidos al código Y al final tenéis una sorpresa con Pokémon de Joven ¿Vale? Ya dejo a vuestra elección Que es lo que puede ser Se nos avecinan cosas en Pokémon GO Eso está clarísimo Y algo que también os quería comentar Y que es medianamente importante según se mire Podríamos estar delante de la primera vez Que activan Y después desactivan a un Pokémon Shiny ¿A qué me refiero? Desde hace unos días Se están preguntando Sobre todo en Reddit, foros, etc. Si así ha visto desde octubre A KrabiShiny De hecho yo misma lo pregunté Por redes sociales Por Twitter y tal Y nadie tenía ninguna captura De un Krabi capturado Shiny, me refiero Después de octubre de 2018 De hecho si tenéis alguna Mandármela al correo Aquí a paranoiasgamer.com Porque sería interesante Nadie, absolutamente nadie Ha vuelto a ver a este Pokémon Después de octubre En su versión Shiny Lo cual, repito Estaríamos delante De la primera vez Que activan a un Pokémon Y lo desactivan O bajan muchísimo el spawn O algo pasa El resto Aunque con un spawn Ya sabéis Que los Shinies Tienen una probabilidad De uno de cada 450 Salvajes En probabilidad normal Por ejemplo Nidorandruz Y sí que se han visto La uva es con este Pokémon Y por último Algo importante No sé si cuando veáis este vídeo Ya lo habrán solucionado Pero tener muchísimo cuidado Porque el sprite De Raichu Alola Lo han cambiado Y ahora Fuera aparece como un Raichu Normal y corriente De canto Cuando entramos Sí que vemos que es un Raichu De Alola Pero desde fuera Puede llevar a confusión Y puede que Traspaséis A Willow Un Raichu de Alola Que os puede interesar Cuando os va a aparecer Como uno normal ¿Vale? Así que bueno Esto serían Todas las noticias Importantes que tenemos De Pokémon GO Es Pikachu Con Pichu Borrito peruano Pikachu también Con las flores Stanler Versión normal y shiny Con los cascabeles Y ese correo Que deja ver Que al final de enero Tendremos algo ¿Vale? Así que nada Dejadme por comentarios Que os parece esto Que creéis Que es lo que se puede Venir a Pokémon GO Y yo me decido Nos vemos En el próximo vídeo Que ya estaré más asentada Que podré abrir huevos Y que podré enseñaros Un montón de cosas Aquí en Paranoias Gamer Un saludo ¡Suscríbete al canal!